Imagina que quieres grabar un vídeo podcast de una forma fácil y de manera casi autónoma. Uno, quieres utilizar un equipo mínimo para que te sea muy fácil y rápido de montar. Y dos, quieres ofrecer buena calidad, pero tienes el inconveniente de que no puedes contratar operadores de cámara. ¿Sabías por dónde empezar? En este vídeo vamos a ver cómo grabar un podcast de una manera bastante sencilla. Vamos a empezar por la parte de las cámaras y el equipo de realización. Y en futuros vídeos ya profundizaremos en la parte de sonido y la parte de la iluminación. Así que si te apetece ver cómo quedaría este setting, empezamos. Lo vamos a ver con un gráfico que siempre es la mejor forma de empezar para esa gente más inexperta. Así que vamos al gráfico y lo primero es el equipo de realización. Como hemos visto será el equipo de VMIX. Esta opción nos va a permitir grabar y nos va a permitir hacer streaming a diferentes plataformas si quisiéramos hacer ese podcast en directo. Como cámaras vamos a utilizar estas pequeñas OpsBot, estas PTZ, que la verdad es que hay bastante que hablar sobre ellas. Así que ahora profundizaremos más. Y la ventaja que tienen estas cámaras es que nos van a permitir tres salidas. Lo vamos a poder conectar al equipo por un USB. Vamos a hacerlo también por HDMI. También es una opción bastante conocida. Y para la gente más profesional que necesite más tirada de cable, pues ya podríamos utilizar la opción de NDI. Estas cámaras además tienen la opción de una entrada mini jack y eso nos va a permitir, por ejemplo, coger la salida de una mesa de este tipo, como tenemos aquí. Y por una salida mini jack de la mesa podríamos llevarlo a las cámaras y así tendríamos audio profesional directamente en VMIX. Estas cámaras tienen la ventaja de que se pueden controlar remotamente. Estas cámaras las vamos a poder poner enfrente de nosotros y desde el ordenador con diferentes opciones las vamos a poder remotear. Vamos a verlo eso ahora y veremos que tiene una aplicación propia que se instala en cualquier ordenador, tanto en Windows como en Mac. No hay ningún tipo de problema. Tiene una aplicación que la podremos usar con nuestro teléfono móvil. También tiene un mando y también desde el propio software VMIX vamos a poder controlar esas PTC. Bueno, vas a ver que tiene muchas opciones. Como ves, este es el esquema técnico de la realización. Creo que es algo bastante sencillo, bastante minimalista, solo con ordenador, un par de estas cámaras y algún tipo de micro para poder conectarlo a nuestras cámaras y que nos llegue a nuestra realización. Creo que es bastante fácil. Y ahora, pues, ¿cómo sería un poco la situación de esas cámaras? Podríamos dos cámaras laterales para que captaran a la persona que tuvieran enfrente y si tuviéramos una tercera cámara, ya fuera de este tipo o de otro, pues, la utilizaríamos como plano general, pues, para que quede mejor cambiar de un plano a otro. Esto, más o menos, en el ejemplo, sería algo así. Como veis, este plano sería el del chico, tendríamos un plano así, incluso podríamos, pues, ver un poco del hombro del contraplano, ¿no?, de la otra persona. Y este esquema, pues, sería el mismo y en el caso de utilizar una cámara máster, pues, tendríamos un plano así. Creo que es un esquema bastante sencillo. Ahora vamos a ver cómo sería toda esa parte de configuración y vas a ver que es súper sencillo de configurar. Por el primer equipo que vamos a empezar es por nuestras cámaras. He elegido estas cámaras PTZ porque son un tipo webcam que funcionan bastante bien. Son las Osvo TailAid y tienen la opción de 4K y, como te he comentado, tienen opción de tres salidas, USB, HDMI, NDI. Esto las hace súper, súper portátiles, súper versátiles. Además, tienen opción de grabación en memoria interna, que es algo que está súper bien. Tienen batería. Por si se va la luz en el evento, tú podrás seguir grabando, o sea que es perfecto. Te las puedes llevar al campo y grabar ese podcast en el campo sin tener luz. Y en cuanto a opciones, la verdad es que es una cámara bastante completa. A mí lo único que me faltaría es que tuviera un zoom óptico que pueda hacer zoom, pero en este caso es digital y eso pues siempre pierde un poco de calidad. Pero al ser 4K, pues si trabajas en HD, pues tampoco se nota mucho. Y bueno, ahora las vamos a conectar al equipo. Vamos a ver cómo hacen el seguimiento y vamos a ver qué opciones tenemos para su control. Y después, cómo las insertaríamos dentro de VMIX y tendríamos más opciones de control. Ahora ya tenemos las cámaras situadas. La cámara 1, la cámara 2, son dos cámaras PTZ, dos cámaras móviles. Seguramente en un set real, pues las tendríamos más escoradas, un poco más lejos, pero para que lo puedas ver y puedas ver el ejemplo y lo puedas entender mejor, pues las tenemos aquí bastante cerca realmente. Ahora lo que nos vamos a centrar es en la realización con VMIX. Ya tenemos las dos cámaras, como te digo, y vamos a ver cómo las conectaríamos a VMIX. Para conectarlas, simplemente por USB tendríamos que venir a Add Input, venir a Cámaras y venir a nuestra cámara. Vemos que aquí tenemos dos Tile Air, vamos a seleccionar la primera. Simplemente tendríamos que seleccionar aquí la resolución de entrada que tuviéramos. Yo lo tengo por el momento en HD. Le voy a dar OK y vamos a ver que ya aparece una de nuestras cámaras. Ya aparece esta cámara que tenemos aquí. Ahora vamos a ver cómo agregar la segunda cámara. Simplemente le damos a Add Input, le damos a Cámara y venimos aquí y le damos a Output Tail Air, la que no tiene número, y le doy a OK. Simplemente vemos que ya tenemos esa cámara conectada y vemos que ya las podríamos utilizar para nuestra realización. Si le damos al corte, pues ya podríamos cambiar entre ellas dos. Ya tenemos las dos cámaras conectadas a nuestro VMIX. Este es el plano que da, la abertura que da, comentar que la óptica es un 23mm f1.8. En cuanto a luminosidad no está nada mal, pero al ser 4K y al realizar zoom digital, pues es verdad que cuando hace zoom puede perder un poco de calidad. Lo que estaría genial sería que tuvieran las dos zoom óptico. Ahora una opción interesante en VMIX que quizás no te habías dado cuenta es que aunque tenemos la cámara aquí, no nos está llegando el audio. ¿Por qué ocurre eso? Si nos vamos al engranaje, cuando añadimos la cámara la vamos a cambiar, le damos a que sí, y cuando añadimos la Osbot no nos da la opción de embebido como ocurre muchas veces, simplemente le tenemos que dar OK. Cerramos y ahora sí quisiéramos tener audio, simplemente tenemos que venir a Add Input, tendríamos que venir a Audio Input, venir aquí y buscar las opciones de Osbot que tenemos. En este caso tenemos las dos Osbot, yo le voy a dar a este, le damos OK y aquí pues la cámara ya depende de si tuviera activado el micro interno o si estuviera conectada por el mini jack, pues como ves ya nos llegaría el audio que más nos interesara. Nos podría llegar el audio de las dos cámaras, con lo que tendríamos cuatro canales, cuatro micros. Ya que tenemos cámaras PTZ que podemos manejar de manera remota, pues lo que estaría bien es ver cómo las podemos manejar. Podemos hacerlo desde el ordenador, podemos manejarlo desde un mando que podríamos comprar, adquirirlo en el kit, y también podríamos manejarlo desde el teléfono móvil, aparte desde el control de UVMix. Lo que vamos a hacer es ver primero el control que tiene en la aplicación, se llama Osbot Center, te dejaré el enlace en la descripción y aquí podemos ver las características. Yo en este caso tengo la cámara 2, vemos aquí también el nombre de la cámara, vemos el porcentaje de batería, vemos las opciones que tenemos de seguimiento, de inteligencia artificial y vemos que tenemos diferentes presets que podemos guardar. Ahora lo vamos a ver, vemos que también tenemos opciones en imagen de HDR, de autoenfoque, tenemos opción de balance de blancos, lo típico, podemos modificar la temperatura y podemos hacerle algunos ajustes personales. En este caso tendríamos que ajustar a personal para que encaje con las diferentes cámaras que tenemos. También tenemos el modo belleza, pues bueno, estas son opciones ya que en mi caso no utilizo tanto, y tenemos aquí pues la función de autoapagado, un inicio automático que puede ser muy interesante y tenemos la opción aquí, como te comentaba, salida de UVC, que es la salida USB, la salida NDI y también la configuración de NDI. Tienes que tener claro también que cuando habilitas una o te interesa habilitar otra, no funcionan todas a la vez. Entonces lo que yo te aconsejaría es conectarlas de un modo y si conectas HDMI, pues ten en cuenta que solo vas a poder utilizar HDMI o si conectas NDI solo vas a poder utilizar NDI. Esto es algo que debes tener en cuenta. Y también aquí tenemos el control gestual, tenemos la selección del objeto, tenemos la grabación, tenemos el zoom y tenemos el zoom dinámico. Y si no las vas a utilizar, yo lo que te recomendaría es desactivarlas. Yo en este caso me estoy moviendo, el gestículo bastante en las manos y entonces la cámara se está volviendo un poco loca. Lo que voy a enseñarte es la opción de grabación. En este caso yo le doy a la grabación y en este caso la cámara se pone a grabar de manera automática y va cambiando el color de la luz LED que nos lo indica. Bueno, hay diferentes controles. La verdad es que, como te digo, es una cámara que viene súper completa con muchas opciones. Ahora otra opción de control sería el mando. La verdad es que funciona muy bien. También funciona. Puede remotear las cámaras desde bastante lejos y simplemente tiene un control donde tú vas a poder mover la cámara, vas a poder hacer zoom, como vas a ver, vas a poder levantarla y aparte aquí tiene el seguimiento automático y vas a poderle también dar a grabar. Puedes marcar diferentes posiciones. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a darle a la posición 1. Simplemente aguantamos. Vamos a mover la cámara un pelín. Vamos a hacer zoom sobre mí, por ejemplo, y le voy a dar a la posición 2 y simplemente si quisiera, cuando pincho el botón número 1, pues va a la posición 1, a la posición 2 iría aquí y si pinchara yo una tercera posición, aguantaría un poco la P3 del mando y simplemente tendría esa posición. Ahora volvería a la posición 2, volvería a la posición 1 y así simplemente ajustaría la cámara y con el mando es realmente sencillo. Ahora vamos a ver cómo sería la opción de controlarlo con UEMIX. Vas a ver que es muy sencillo el control de PTZ, simplemente vamos a una de las cámaras, vamos al engranaje, venimos a PTZ y en este caso lo que tenemos que activar es UVCPTZ. La activamos, le damos a conectar y lo que vas a poder ya es remotear la cámara y hacer zoom y situarla donde más te interese. Lo que vamos a hacer es zoom sobre la mesa de audio, vamos a dejar el zoom aquí, vamos a crear una nueva posición y después pues vamos a levantar la cámara y vamos a hacer un plano corto sobre mí. Lo estoy haciendo un poco rápido, pero bueno, simplemente tendríamos que venir aquí y darle a crear una posición. Si venimos a UVMIX, esto nos ha creado varios planos más, como puedes ver aquí y simplemente si le damos, lo voy a poner al corte en la realización, simplemente le damos aquí y nos va a este plano. Si nosotros quisiéramos cambiar a la otra cámara, cambiaríamos a la otra cámara y si quisiéramos volver a mí, volvería a ese otro plano que tenemos aquí. Ahora me gustaría parar un momento y me gustaría recordarte que si te está gustando el vídeo, recuerda que te puedes suscribir, le puedes dar un like y recuerda que también tenemos canal de VMIXeros en Telegram y en WhatsApp que me permite compartir información de una manera más frecuente y más rápida. Ahora vamos a seguir con el vídeo y vamos a ver que esta opción de podcast es realmente interesante. Y cuando abrimos la aplicación, nos aparece la cámara con la que estamos conectados, pero si tenemos más cámaras, como es este caso, simplemente le damos a Rescan y podemos seleccionar la cámara que nos interese. En este caso yo las he renombrado, simplemente vamos a la cámara 1, le doy Cámara y simplemente vemos que aquí nos aparecen las diferentes posiciones también. Si yo pincho la P1, él me va a esa posición, si pincho la P2 y si pinchará la P3, iría a la posición número 3. La aplicación, la verdad es que está muy bien, es súper completa, súper intuitiva. Vemos aquí que tenemos el audio interno de la cámara y, por ejemplo, si quisiéramos resetear una posición, simplemente tenemos que pinchar al P2, aguantamos y podemos borrar la posición o actualizarla. Simplemente, si quisiéramos grabar, simplemente le podemos dar a la grabación y en esta cruceta que tenemos aquí, pues podemos mover la cámara como la moveríamos con el mando. En cuanto a la aplicación, la verdad es que está realmente bien, funciona muy bien, es algo que me ha sorprendido porque las aplicaciones muchas veces tienen problemas. Y también tenemos esta opción aquí debajo de la casa y esta opción es como un mini mezclador que tenemos, ¿no? Vemos que esta tiene una pequeña cara, hace seguimiento, pues activamos el seguimiento de la persona, ¿no? Como te digo, es una especie de mezclador donde ves las dos posiciones, la P1, la P2 y la P3, vemos una posición en la cara y vemos una pantalla completa y esta que vemos en rojo es la ventana, pues que tenemos pinchada, digamos. Si yo pincho la P1, pues veremos que se posiciona también y si pincho a la cara, pues vemos que me hace ese plano más corto. Vamos a pasar a la opción de configuración. En este caso, podemos ajustarle de manera manual o automática los parámetros que nos interesen. Podemos también ponerle, pues, esto típico, vemos el balance que tenemos. Bueno, las típicas opciones, ¿no? De flip y todo eso. Si hemos grabado, podemos tener clips grabado y si venimos a los tres puntitos, pues tenemos, pues, muchísimas más opciones. Podemos activar el micro de la cámara, las mismas opciones más o menos que teníamos en el control del ordenador y una opción interesante que no me gustaría olvidar es la opción que si venimos aquí abajo sobre el dispositivo tenemos el nombre de la cámara, que lo podemos modificar y entre las opciones que tenemos, también una muy interesante es conocer la IP que le ha dado a la cámara. En el caso de que trabajemos por NDI, pues puede que sea bastante útil conocerla. La aplicación es de lo mejor que he visto para controlar cámaras últimamente así que si no quieres gastarte dinero extra en el mando la aplicación funciona realmente bien. Ahora, otra opción que podrías utilizar con estas cámaras sería grabarte con un plano general y con un plano corto teniendo dos cámaras, las dos te van a seguir como vas a ver en este caso y vas a tener, pues, como si tuvieras a tu propio operador de cámara siguiéndote y como ves, pues, las dos cámaras se mueven al mismo tiempo van buscándote y es realmente interesante. Aquí lo que tienes que tener en cuenta, como te digo es que a la mínima que hagas un gesto pues las cámaras cogen el control gestual la verdad es que lo hacen muy muy rápido igual que el enfoque, lo tienen bastante rápido y, bueno, debes tener eso en cuenta pero ese control gestual en algunos casos puede ser realmente útil. Como te he comentado, este setting me parece bastante interesante es bastante fácil de conectar, ordenador, dos cámaras, USB y estás grabando, haciendo una realización multicámara grabando con backup de seguridad en las dos cámaras grabando en VMIX, pudiendo hacer el streaming bueno, con control remoto creo que está súper bien es súper fácil de llevar, súper transportable pero si no te gusta esa opción pues evidentemente podrías llevarte incluso las dos cámaras grabar de manera interna con las baterías y estas cámaras simplemente las tendríamos que situar en su trípode las podemos controlar con la aplicación o con el mando y para finalizar ese podcast multicámara pues ya simplemente lo que tendríamos que hacer es llevarlo a DaVinci, a Premiere o a cualquier software que utilices que te permita multicámara y simplemente hacer aquí pues esa mezcla multicámara creo que estas cámaras están bastante bien esa opción de grabar a batería es muy interesante porque también imagina que estás en un directo a veces se va la luz pues las cámaras seguirían grabando y no perderías el material así que creo que es una opción muy interesante y que está bastante bien esa de que incluyan también una batería espero que esta configuración te haya resultado interesante o al menos te haya servido para descubrir algo nuevo realmente creo que estas pequeñas cámaras PTZ de Osbot están realmente bien tienen un montón de funciones y creo que pues para proyectos así pues más low cost hacen un tándem perfecto con VMIX creo que si en una segunda versión sacan esta cámara con zoom óptico ya será prácticamente perfecta por el tamaño que tiene y todas las posibilidades que tiene así que me gustaría saber qué te ha parecido a ti si tienes cualquier duda o sugerencia recuerda que tienes los comentarios y por supuesto puedes suscribirte y unirte al canal también tienes el canal de VMIXeros tanto en Telegram como en WhatsApp que me permite compartir información de una manera más cómoda más rápida esto ha sido todo por mi parte dame en un jelen nos vemos en próximos vídeos